Esta presentación es una breve introducción a Tonatio, un programa de trazado de rayos por el método de Monte Carlo para la simulación del comportamiento óptico-energético de sistemas solares de concentración. De todas las formas de energía, la solar es con mucho la más abundante. En un año el Sol envía a la Tierra más energía que la almacenada en todas las reservas acreditadas de petróleo, gas, carbón y oramio juntas. Por esta y otras razones, toda estrategia de desarrollo de un sistema energético sostenible toma como punto de partida el uso intensivo de la energía solar. La abundancia de la energía solar en nuestro planeta es tal que con la tecnología actual de centrales eléctricas termosolares sería necesario cubrir sólo una pequeña extensión de cualquiera de los desiertos de la Tierra para suplir la demanda eléctrica mundial en la actualidad y en años venideros. Además de su abundancia, la energía solar tiene la ventaja de ser una energía distribuida y por tanto no generadora de tensiones geopolíticas, almacenable y altamente previsible en promedio y por tanto gestionable, muy limpia y de alta calidad, lo que permite utilizarla para satisfacer toda la gama de necesidades energéticas del ser humano con un mínimo impacto medioambiental. No obstante, ciertas características de la energía solar hacen que su aprovechamiento efectivo suponga un desafío tecnológico. El ciclo día y noche y las incidencias meteorológicas limitan su disponibilidad en un instante y una localización concretos y hacen conveniente, cuando no necesario, el uso de sistemas de almacenamiento térmico. Su relativa dilución superficial hace necesaria el uso de grandes superficies de captación e incrementar al máximo las eficiencias de conversión energética si se quiere aprovechar esta energía en gran escala. Desde sus inicios, el hombre se ha interesado por utilizar los rayos del sol como una fuente de energía. Al calor de las crisis energéticas y de la creciente preocupación por el deterioro del medioambiente, estos esfuerzos se están intensificando. Se han explorado muchas alternativas para convertir la energía solar en térmica y esta luego en electricidad y trabajo. Se han reducido costes y mejorado eficiencias y se ha pasado de los proyectos de demostración a los sistemas comerciales. A pesar de todo lo realizado, el aprovechamiento energético de la energía solar está aún en sus inicios. Necesitamos sistemas de captación de la energía solar y de transformación y almacenamiento de esta en energía térmica y luego en energía útil o en trabajo que sean cada vez más eficientes, fiables y baratos. Para lograrlo, tendremos que sacar el mayor provecho a nuestro ingenio y creatividad y para ello debemos desarrollar herramientas apropiadas. Tonatiuh es una herramienta informática que desde el Centro Nacional de Energías Renovables, CENER, estamos desarrollando para facilitar el diseño y análisis de sistemas termosolares de concentración y la exploración de nuevos conceptos. Producir electricidad a partir de la energía solar es complejo. Conseguir potencias elevadas requiere grandes superficies de captación. Obtener altos rendimientos de conversión de la energía solar en térmica requiere minimizar las pérdidas. Alcanzar altos rendimientos de conversión en electricidad requiere operar a temperaturas altas. Cuanto mayor es la temperatura del absorvedor y mayor su superficie, mayores son sus pérdidas. Minimizarlas conlleva el uso de superficies con propiedades especiales y de sistemas ópticos que sigan al Sol y concentren su radiación. Tonatiuh es un programa de computador que mediante la combinación de tecnologías de trazado de rayos y el método estadístico de Monte Carlo permite simular el comportamiento óptico y energético de una gran variedad de sistemas solares de concentración, proporcionando información de detalle sobre las distribuciones de flujo solar incidentes en sus superficies, incluidas las superficies virtuales definidas por el usuario. Entre los objetivos que inspiran el diseño de Tonatiuh destaca su vocación de convertirse en uno de los programas de simulación de sistemas solares de concentración de uso más extendido y consolidado, su capacidad para simular la gran mayoría, si es que no la totalidad, de los sistemas solares térmicos de concentración cuyo diseño tiene sentido plantear, su facilidad de aprendizaje, uso y mantenimiento, su facilidad de mejora y extensión de su funcionalidad, de conformidad con los objetivos planteados, se ha optado por configurar el desarrollo de Tonatiuh como un proyecto de software de código abierto y multiplataforma, programarlo en C++ haciendo uso de las facilidades que dicho lenguaje proporciona para el desarrollo de software orientado a objeto, utilizar en su desarrollo librerías y herramientas de código abierto estables, consolidadas y promovidas por empresas o consorcios de gran reputación, implementar una gran parte de la funcionalidad del programa en base a plugins que pueden ser creados, modificados o extendidos por el usuario, poner a disposición de usuarios y potenciales desarrolladores del programa toda una serie de recursos que les faciliten el uso del programa y les permitan contribuir a su mejora y extensión. Estos recursos están constituidos por la página web de Google Code donde se aloja el programa y donde los usuarios y desarrolladores pueden descargarse tanto el código fuente como versiones compiladas del programa para diversos sistemas operativos, un grupo de usuarios donde poder intercambiar informaciones con otros usuarios y plantear preguntas y sugerencias al equipo de desarrolladores y un blog donde poder informarse de decisiones de diseño y otras actividades relativas al desarrollo del programa. El desarrollo de Tonatiuh lo inició en 2004 el doctor Manuel Jesús Blanco, siendo director del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Texas en Brownsville, en base a un contrato firmado con el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos, que todavía está en vigor. Con la contratación en junio de 2006 del doctor Blanco por parte de CENER para poner en marcha y dirigir su Departamento de Energía Solar Térmica, el liderazgo del desarrollo del programa se trasladó a CENER, aunque al mismo siguen contribuyendo la Universidad de Texas en Brownsville y el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos. Aunque el proceso de desarrollo y mejora de un programa como Tonatiuh es necesariamente abierto y continuo, los resultados obtenidos hasta la fecha son relevantes. La primera versión de Tonatiuh permite ya simular la gran mayoría de los sistemas solares de concentración reflectivos comúnmente utilizados. Proporciona al usuario una gran flexibilidad en la definición de las geometrías y propiedades ópticas de las superficies que componen el sistema concentrador y en la definición de la radiación solar directa que incide sobre él. También le proporciona una gran flexibilidad a la hora de especificar los resultados que desea que Tonatiuh produzca y de definir los parámetros y algoritmos a utilizar por el programa durante el lanzamiento y seguimiento de los rayos. Tonatiuh es, en definitiva, una herramienta que aunque tiene que madurar, está lista para iniciar su andadura como proyecto de código abierto. Su propósito es facilitar a los investigadores el análisis y la comparación de sistemas termosolares y la exploración de nuevos conceptos, contribuyendo así a que la energía solar térmica alcance todo su potencial. En nombre del Centro Nacional de Energías Renovables les invito a ustedes a utilizarlo y a compartir con nosotros las riendas de su desarrollo futuro. Muchísimas gracias.